Más tarde, su amigo médico, Walkins, el médico que había salvado, el héroe de la historia que lamentablemente no pudo ser el héroe ahora, e íntimo amigo de cena, menciona una memorable frase o menciona una memorable frase con el tiempo. Ayrton, déjalo todo. No corras mañana. Hay muchas otras cosas en la vida. Has ganado tres mundiales. Eres el mejor piloto del mundo. No tienes necesidad de arriesgar ahora. Vámonos de aquí. Vámonos a pescar. Ellos dos acostumbraban de vez en cuando ir a pescar. Tenían una gran amistad. Pero a ver, ¿por qué advertirle que no corra? O sea, ¿la pista era peligrosa o era nada más un mal presentimiento? Yo ahí lo que él dice es que... ¿Le gustaba mucho la pesca o cómo sale? Sí, pero deja tú como que al final dice, déjalo todo. No corras mañana. Oye, si está así medio... Sí, o sea, si llega alguien y me dice, o sea, si Edu me dice, no grabemos hoy. Sí, güey. No grabamos, güey. No lo hago, o sea, la verdad no lo hago. Carlos, yo me voy. Déjalo todo. Déjalo todo. No desclase. No desclase. Si te lo susurra el oído. Vámonos a pescar. Nunca tomas sospechoso. Mira, él dice que era un presentimiento. O sea, que él lo sentía más como un presentimiento. Sí, la pista presentaba dificultades en cuestión de... No sé si por el mapa. Digo, aquí, bandido, es el ingeniero. Digo, no tiene nada que ver, pero es el ingeniero. A ver, alguien tiene que decirlo. Recuerdo las cosas de mapas, güey. Güey, ingeniero dentista desertor. Sí. Estudante de la vida, estás en la escuela de la vida. De la vida. Pero prácticamente, o sea, sí la pista era complicada, pero no había pasado o no hace poco se tenía un registro de que había habido un accidente muy grave un día y al segundo día en la pureba. Entonces, no sé si era un presentimiento del médico que tenía una relación de amistad con él y de vez en cuando iban a pescar. Por eso, al final, se refiere mucho de que, pues, vámonos a pescar. Ayrton, de brazo cruzado y pensativo. Le dice, a los culos no les hacen corridos. A los culos no les hacen corridos. Entonces, no. Y ya con su caravana y su equipo de trabajo, había pedido a Williams, él ya estaba corriendo para la escudería de Williams, ya le había pedido a su jefe de escudería que solicite a la dirección de la carrera la anulación del gran premio de San Marino. No por culo. Bueno, sí. Pero prácticamente consideraba que después de lo que había sucedido, todos los pilotos iban a estar mentalmente malos. O sea, iban a ser como que, oye, hubo dos accidentes. Es que es lo normal. O sea, si ves que un compañero tuyo fallece, dices, oye, güey, pues vámonos, güey. Que es lo que platicamos en el episodio anterior con Daniel Migraña, que no lo ha visto, vaya a verlo, que, pues, hubo una tragedia en los Juegos Olímpicos y, pues, hay gente que dice, oye, güey, yo ya no quiero seguir convirtiendo, güey. Sí, claro, güey. Acaban de matar a alguien. Sí, es rarísimo eso y muy como de mercado, ¿no? Decir, bueno, no, pues que siga. No, no, no. Del mercado malo, güey. Ah, ok. Prácticamente, sí. Pero muy mercantilista, ¿no? De decir, ah, no, pues tiene... El show debe continuar, pero a punto se crema. Sí, pero no es por el show, sino por los patrocinios que ya están, ¿no? O sea, prácticamente Ayrton sí buscó la manera de que, ¿sabes qué? Vamos a hacer la petición. Obviamente, esta petición fue desestimada de inmediato por la Fórmula 1. No, no, la anotaron en la máquina de distribuir. Y además, al contestarle, le dijeron, no. Y además, estás castigado y vas a terminar pagando una multa porque te subiste al carro de seguridad. O sea, prácticamente les valió madre la petición y ellos se enfocaron como que las reglas, las reglas, ¿no? Ya Ayrton tenía un poquito de pique con gente de la Fórmula 1, tenía varias discusiones. No había muy buena relación entre Ayrton y los dirigentes de la Fórmula 1. Hay mucho archivo donde él llega y les grita y les pide. Sí, demasiado, demasiado. Les exige muchas cosas. También a la Improv también está ahí discutiendo y dándole la razón a la Fórmula 1. Era un tipo súper perfeccionista. Yo creo que ese güey a la Improv me cae mal. O sea, lo he escuchado tres meses, güey. Y no sé, yo soy del lado de escena. Luego haremos específicamente en TikTok, específicamente la rivalidad de a la Improv y Ayrton Senna.